Ya no, ya estamos, ya estamos aquí en el cañal Ay, perdón Ay, perdón No sé qué, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Estaba metido en una área del suelo cañal Este, bueno, para los que estén preguntando, tal vez, de qué se trata aquí Resulta que... Me están llamando, perdón, no puedo contestar No, resulta que un señor bastante conocido en la aldea Desaparición O sea, ya lleva tres, no, tres días Sábado, domino, lunes Ayer salieron a buscar ellos Para patrullar todos los áreas de las pequeñas Así como pasó con el primo La Morelia Sí, como hicimos Nosotros salimos a buscar, la gente decía, esa es una actuación Huevos, una búsquedación Nosotros nunca la hacemos de chiste Porque nosotros podemos ser chismosos y todas las cosas Pero con la salud y con la muerte Dejamos a la área así No se fue Este, el señor salió a las siete de la mañana Y a las ocho lo vieron pasar, digamos, en un área por allá Y desde ahí perdieron contacto Perdieron contacto a la familia Este, Colón creo que ha estado grabando todo ese proceso ¿Cómo van? Sí, sí, entonces Este, ya fueron a patrullar hasta con todo el ejército Ahorita están allá otro grupo Yo voy a levantar el drone a ver si O sea, me pidieron a mí de que De que si podía caerlo, entonces Vamos a levantar el drone a ver si Abarcamos más área Entonces en esta área pues está un poco, un poco pequeño Ahí está Allá en la japonesia ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? De esta área dice que se va a volar ¿De aquí para allá? ¿De aquí para allá? ¿De aquí para allá? No, no importa, yo puedo salir en el sol No, no importa, yo puedo salir en el sol No, no importa, yo puedo salir en el sol Vaya, quítale, quítale Quítale, quítale Ah, viva Hasta con rayos andan buscando Como que se dividan los grupos Pero es que aquí Está difícil que lo hayan metido Fíjate porque Porque aquí está muy pequeño el cañal Y otro que Bueno, que si alguien lo dejan tirado también Donde caen que lo dejan Va a brillar bien la ventana Este, pues sí, el señor Vos solamente es bastante conocido No solo en la iglesia Sino que también el jabalí Si, él es como un catecismo de ahí De la iglesia católica, pues Ajá, entonces Como lo conocí Porque realmente Era un señor bastante Bastante humilde, la verdad No se sabe también Uno nunca sabe, digamos Tal vez que Problemas puede tener cada persona, verdad Pero a lo que se ha visto Se sabe Es que son de hecho Una persona bien, bien Nunca se ha oído Nada que Nada, vos Es tranquilo Es que sinceramente Dice solo que tenía su motilla No evita eso Entonces Puede que de ahí Sospecha la gente De que por la moto Lo siguieron Y lo acorralaron Y luego Que cuando te acorralan Y medio los conoces Te pegan tu plomazo A ley Para que No hable ya Entonces Vamos a sobrevular el drone Aquí Vamos a ver si Abarcamos un área Más o menos ¿Qué detectaste? Esas son Las sonrillas Sí, aquí algo Hola Hay otra ahí La otra Esa es la Huilde Bueno, entonces Este Venimos nosotros aquí a acompañar a los Muchachos también Ya que pues Este Apoyando Ya que a Huilde Le dijeron Que si le apoyaran Levantaran Lo que es el drone Deme esa sonrilla Ahí Ahí vienen más compañeros Ya que Estamos en una área De puro cañal Tienen bastante Sí, andan bastante Apoyando aquí Aquí a Jardón Que desapareció Ya desde El sábado No ha aparecido Ya tiene rato Ya Andamos Apoyando Ya que pues Huilde Ahí va a subir El drone Deme esa sonrilla Denle esta Huilde ¿Para qué se la pagó? Se la pagó ¿Cuál la pagó? Enciéndose Ya Ya Se la agustin ¿Por qué se la pagó? No 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 O No 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 Ayer así lo hicimos, la tierra y la pestaña. Está duro, mala familia. Las dos señores que acaban desapareciendo así. Muchas personas. La familia, digamos, como están, preocupados. Están en el aire, el gron, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. ¿De cuál área revisa? De allá, dice. Ahralo unos dos metros de altura. No, no, no. ¿De dónde? De distancia del cañal. Ah, no. No, no. Pero tampoco bajamos un poquito más. No, no. Se miraba en la sombra, es probable. ¿Es verdad que la tierra no está muy alta? No, aquí se mira claro. No vengo mirando. Por ahí está mejor. Mira, ahí está mejor. ¿Cómo es que va bien? Ahí está mejor. Ya tuve que salir a revisar ustedes, ¿no? Solo por caminos, no nos metimos. Así, así, así como en surcos ya no nos metimos. Ajá, en quineles ya no nos metimos. Solo agarramos surcos, surcos. El Kelvin se fue subido arriba de la moto y agarramos uno por uno. Porque como todos nos expandimos. La mayoría, la mayoría eran mujeres. Está bonito que solo hombres se meten. Pero las mujeres tenían miedo y como pica. Ah, así tienen que venir bien preparados. Como pica, ¿no? Y corta, corta. Ya se están bien. Así está bonito. Mira que toda la mayoría de ellos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Esto ya elevaron al dron, a ver qué capta por ahí. A ver si cae así, solo así adentro, ¿no? Por ejemplo, si aquel mira un bulto ahí, nos ampamos. Ya. Eso es lo que va a haber. Esa es la intención del dron. Si hay un bulto, nos vamos adentro. Si hay un bulto, nos vamos adentro. Si no, no. Si no, no, no. Si no, no, no. Si no, 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 no. ¿No? No, no, no. No, no, no. Como que boca tenía. No, no, no. Pero a ver si... Usted solo un hoyito tenía. Si mira bien bueno. Si mira bien. Si mira bien. Si mira bien. Si mira bien, va. Si. Y los muchachos se fueron. Se fueron para abajo. Si fueron para abajo. Ok. Estoy en esta área, bro. Si. 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 Ahorita como se viera de noche. Pero totalmente para... Estar ligar a uno aquí solito. ¿Quién por vos? ¿Quién por vos aquí? ¿Quién por vos aquí? No, 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 no. No, no, no. Como dijo, Hesle el número. Le pido. Jajaja. Aquí es Phile. Ajá. Yo estoy por allá atrás. Oye, no. Está donde el grombo? Allá no está. Está allá, por aqué área anda allá. Por allá. Cómo se mira eso. Allá quiere asustar nos dió. Nos dio Chele porque había un puño de sopes. Pero así está anduchad. Y dijimos, vamos a hacer que estar aquí. Nos metimos. Esas son vacas que van a asar Y pedazos de motos Si, con aquel vio vamos a encontrar pedazos de motos Chasis, llantas Imagínate cuántas motillas están Entre más bajo, digamos que menos veo ¿Te das cuenta? Si desde arriba uno ve cualquier sombra Mira, se ve hasta los surcos Mira, en cambio más abajo uno como que Digamos la misma sombra hace que Que genere más, como te diré Mira, ese es un obvio, mira, es donde uno busca rápido Aquí ve Aquí ve Mira ese vergazo Como que Limpiar una parte ahí de encima No hay nada No se ve, no hay nada Ahí, ahí, ahí No, yo miro mal No, no, no hay nada No, no se ve No, no se ve Si, o no Y lo mal A mí esa es de verga cargado No, así ve pero Negra Negra Periculada ¿Qué es lo que tiene que ver? No, te ve Con esto abarcar bastante territorio Ya no puede Más clara A pies o luego a una la regla Ahí se les pide Sí Sí Pues pobrecito Sinceramente Sinceramente Hace unos días lo vimos Vos, vos japonés Ajá Y no hace unos días lo vi Allá tranquilo En Santa Pues dije yo Cabal Pero ya no es la vida Hoy estamos y mañana No, mañana ya no están Ahorita como están platicando aquí Pero ya más tarde ¿Quién sabe? Las cosas pasan aquí Un momento Un momento De la andada a levantar Ahí es donde nos reunimos ahorita Ahí es donde nos reunimos ahorita Ahí es donde nos reunimos para dentro Ahí en la orilla Ahí cagamos Ahí es donde nos reunimos Ahí es donde nos reunimos Ahí es donde nos reunimos La primera vez Para dentro ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah, sí! Por allá va el lugar. ¡Allá va! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¿No está ahí o no? En la orilla. Ya estoy en la orilla de la calle. Ya estás pegadito. Ya, vean. Si van a tirar a alguien, va a ser casi en la orilla de la calle. No van a estar entrando tanto. No van a estar entrando tanto. Haga adentro, va vos. Ah, sí. Como es la... anda de emergencia. Sí, sí, sí. Yo te voy a hacer algo. Lo mucho, los diez metros de adentro, a la orilla. Porque no hay tiempo para perder. De donde tenía chelera, en el otro lado. ¿Por qué? Porque ahí va más rápido. Como dijo aquel, rápido. Vamos a buscar dónde lo vamos a dejar, no? Solo. Pero no hubo nada. O sea, que a veces lo tiran donde Aria no exista. Está la droga metida para que le cuesta buscar. Pero si te dices cuenta, el primo de la mujer, ¿Cómo se llama? ¿Hasta dónde lo llevaron, ba? Si lo llevaron lejos, pero vamos al punto de que... Creo que sí, lo mataron lamentablemente. Lo fueron a esconder. No, o sea, allá creo que lo mataron creo yo. ¿Cuál? ¿Hasta allá? Ajá. Yo lo que me voy guiando es a las sombras y a los... ...los, digamos... Ya me ha bajado desde el otro lado. Se pudieron haber metido. Las sombras. Ajá. Porque en los surdos puedo ver bien todo, ¿no? Todo, todo. Ajá. Ya tres días con él. Tiene razón. Ahí se mira bien. Ahí se mira bien. Ahí. Mira, por aquí giramos la cara. Mira, los surcos se miran bien. Donde uno ve algo así como extraño. Es bien extraño. Tiene bastante... Ahí es malbrome. ¿Cuánto aguanta la carga? ¿Cuánto tiempo? 25 minutos. Ya llevo como 10, ba. No, aquí tengo un porcentaje. 66%. Rápido ya está, bro. Por eso yo que consumo. Por eso uno tiene que aprovechar la mayor parte. Por eso uno tiene que aprovechar la mayor parte. Ahorita ya estoy. Ya terminaste ahí. Pásate para el otro lado. Pásate para allá. Pásate para allá. Pásate para allá. Pásate para acá. Pásate para acá. No hay cajas abandonadas. No hay cajas abandonadas. Mira ahora. No hay nada. Ahí no se detecta nada. Seguro los hermanos. No hay cajas abandonadas. Estaban bajados. Es una mala onda, don Licho. Créeme que fuera otra persona. Estaban así que anda cajas. Es más los pasos, no? Pero los linchos. Es más de milo de asunto. Si andan más los pasos, son las más libres. Sin pasos. Fíjense que son así humildes, todos somos los primeros que van. Ah. Estos son surcos, bro. Estos son surcos. Estos son los surcos. Nosotros vamos hasta aquí, mira. En medio. Así en esta área, va. Ajá. así como es punto negro los puntos negros son los que yo voy rápido pero primero me ahí está mejor está bien surteado mira esa bomba si se nos cayó la pata todo el mundo no si no tarta larga no 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 ¡Buenos días!